qué tal my people this is lord malak tu canal de videojuegos tu canal de souls likes qué tal mi gente cómo están bienvenidos hombre a este primer episodio al primer episodio del dlc sí señores del dlc de pascal's wager señores este fue uno de los mejores souls likes para mí del año pasado si fue uno de los mejores souls likes para mí del año pasado y pues este año ha salido el dlc que se llama la danza del trono o creo que es el mismo ahí lo tenemos la danza del trono entonces salió para móviles para teléfono pero también pues obviamente lo tenemos para ahora pc en steam y epic store así que señores vamos a disfrutar de a ver qué nos depara a ver qué nos tiene este equipo ya hayan games y a ver qué qué tal porque como les digo el juego base a mí me encantó es un sos like que lo recomiendo enteramente podemos encontrar algunos vídeos de esos en el canal podemos encontrar un que es incluso empecé el lore de este juego a ver si me animo a terminarlo ahora el punto es que tenemos el dlc y vamos a empezarlo entonces vamos a darle nueva partida porque continuar no tengo nada y bien nueva partida y lo vamos a jugar en normal sin normal a pues mira que si tengo algo aquí pero a ver es sus siete minutos si vamos a darle en esta primera igual a a sobre escribir eso porque no tenemos mucho elena líder de los dimiurgos el plan para derrocar a la iglesia ha fracasado y valiente valiente sigue desaparecido elena quien lo había perdido todo siguió una misteriosa voz hasta solas sus cuchillas de plata desgarran los límites de la vida y la muerte y la interminable danza en busca de venganza esto a punto de comenzar una vez más y tenemos dos skin para elena miren qué sexy esta monjita me encanta me encanta pero vamos a elegir la más sexy entonces y perdón por traer algo tarde esto porque pasa que había tenido un problema con mi computadora pero bien ya la tenemos aquí de nuevo todo listo para disfrutarlo empezamos señores y con su permiso un saludo un cafecito me enseñaron a tolerar me pidieron paciencia pero nadie sabe cómo nací en la oscuridad me llamaron demente se interpusieron en mi camino pero nunca podrán arrancar mi obsesión aunque todo esté perdido aunque no quede nadie la muerte sólo es el principio los dioses susurran en mi oído la venganza es mía y yo soy la venganza este juego a mí me encanta el lo la historia de este juego la trama de este juego me gusta bastante la verdad y aquí tenemos a la pobre elena elena crucificada dios a ver elena despierta elena una vocita suave el ente retoma el camino completa tu viaje inconcluso en el juego base nosotros luchamos contra elena y después es uno de los enemigos del juego en donde estás en donde estoy y es casi como fría la hermana fría de darse otra vez busca los tres sellos perdidos de jacob y conduce la oscuridad hacia la luz aunque tengas que poner a todos los simiórgos en juego entonces vamos a buscar tres sellos a buscar tres sellos creo que es lo mismo que buscamos en el juego base así que por eso es uno de los jefes que tenemos se imagina que nos tengamos que enfrentar al personal que al personal que usualmente nosotros usábamos como como personaje jugable el arma de elena la cuchilla de la venganza puede cambiar entre las formas de cuchilla individual y cuchillas duales mantén presionado rb para cambiar la forma del arma de forma de cuchilla individual presiona x para bloquear forma de cuchillas duales mantén presionado x para ejecutar un poderoso ataque consulta la página de donde puedes ver a ver entonces rb bueno vamos pues ataque débil zoom y ahí ataca fuerte mis hermanas mis hermanos de miurgos que han hecho miren señores qué preciosidad sin duda era la voz de bailen debo encontrarlo no puedo perder esta oportunidad de nuevo es como que se le da a otro podemos ver que ahí arriba tenemos un marcador de tiempo eso no me gusta mucho no me gusta mucho señores no me gusta mucho eso que nos estén midiendo el tiempo es como como retos y cosas así me gusta jugar tranquilo pausado por eso no he terminado caro word todavía 8 el nombre vas a vencer ya de una vez en verdad bailen sigue vivo acaso todo esto tiene sentido ah bueno si bailen es el uno de los enemigos que vencemos no en la el juego base así es oh shoot tome tome ahora despeja tu mente es hora de danzar a ver qué tenemos aquí colmillo enorme a mira esto eran tres hermanitos estos eran tres hermanitos y ahora están convertidos en estos bestias lo siento algo lentito poco lento pero bien ok a ver tome señor usted tome oh shit estoy cubriendo con otro botón que es con el que uso para cubrirme en guard war estoy un poquito ahí entremetido de los inmundos astillados esto no sirve para mejorar las armas ok pues sigamos a ver barrilitos no no se pueden dañar a ver que tenemos acá a esto es para curarnos espera primero vamos a eliminar aquel hombre tres golpes y la estamina se nos acaba nos vamos a curar para poder agarrar a este este vasito de curación perfecto poción de salud señores muy bien muy muy bien aquí esto nos servía para llamar el carruaje en el juego base pero parece que aquí no vamos a poder hacer nada y seguramente si no metemos aquí nos regresamos si seguramente si es bien ok entonces aquí estamos en solas el primer pueblito el primer ay ajum jejejeje mira uy a ver enrique no estoy pervertido poción antitoxinas ok muerase señor ahí tenemos a otro mira ojo 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 oye es muy muy lento para dar el ataque me va a matar va a curar que siento a ver toco botón mmm una pequeña animación ahí un poco dilatada tenemos que dar varios golpes para eliminarlo y mira que mmm una poción no nos cura casi nada eh muy poquito no no que hice no no pero yo no me estaba curando oye mueve mueve muévete pero cúrate ni modo ahora me va a tener que curar y es que parece que cuando les das el golpe la la estabilidad no se les cambia allá tenemos otro ah ah si porque aquí no podemos seguir bien ok no se no se no se no se lo siento un poquito ah uy uy shit un poquito ah al menos pudimos curarnos podemos llegar aquí ah no importa el control control un poquito más tosco que que los juegos ah el juego base ah recuperación si recuperarnos pues descansar ok a ver aquí nada nope para acá mmm muérete a ver que tenemos aquí mira me dan botellitas de salud que fue eso ajá ajá espérame que quiero ir a ver quiero ir a ver que tenemos para acá no se si había más lugares donde ir aquí abajo ah no mira está cerrado esto ok oye podemos subir de nivel elena fuerza a ver elena fuerza a ver no 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 podemos al menos no todavía vámonos pues vámonos pues vámonos pues no nos recuperamos porque no se da falta si no se nos reviven los enemigos no bien esta neblina ah mira otro me varios altares no hace un poco más fácil esto ¿cuál era el otro tipo de ataque? a ver es que son espadas duales yo creo que esta espada la debería poner ah como espadas duales y ahorita no la tenemos como tal vamos a ver que tenemos por acá que tenemos aquí inmundos astillados ok cosito para ah toma pues muera si hombre oh jaja este el golpe que le damos no no les quita no les no les quita la estabilidad así que si el ya ya ha iniciado el golpe o el ataque no lo vas a no lo vamos a detener cuando atacamos oh oh ah mira la viejita esta oh shit esta era una viejita que buscaba a su hijo o un niño que fueron aquellos tres que les dije que estaban allá estaban ya convertidos en esto el niño salió a buscar a aquellos tres niños pero ya estaban convertidos en este tipo de bestias amuleto de sabueso ok amuleto de sabueso pues busquemos a equiparlo pues busquemos a equiparlo ¿no? y donde están estoy perdido con los controles oh mira 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 ahora si ni supe como como los cambié no sé no tengo idea y esto es elixir de recuperación bendito ok una fogata nada más y a ver ahora si a ver a ver cuidado uff tiene el efectito de de yeral yeral creo que se llama el enemigo no el enemigo el personaje que oye muérete eh eh cúrate cúrate mi monjita y no oh shit oh oh nos caemos ah mira eh pasé por aquí y no vi esto inmundos astillados perfecto ya tenemos bastantes elementos para mejorar parece aquí tenemos una una para vida ¿no? poción de salud así es bien ok mira ahí tenemos a ese enemiguito que va a estar bravito así que a ver ah mira cuando tenemos las espadas duales no nos podemos esquivar es decir proteger porque lo que hace es un ataque más pero no sé como cambie mi gato anda jugando no sé cómo no no que hice por estar buscando como cambiarme de el estilo del arma ajá amuleto si usas esto aumentará tu velocidad de movimiento durante 5 minutos oh ok oh 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 bueno 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 bonitos bonitos efectos de ataque a ver había encontrado algo más por aquí no hay más camino por acá no y por aquí sí ah mira que ya cambié el arma de nuevo y ni cuenta me di hambre ah fruto sagrado marchito y esto que es lt fruto sagrado marchito aporta un escudo durante un minuto para un minuto no nos den nada no sé no sé hay muchos hay muchos ítems en muchos juegos que son estúpidos la verdad el éxito de recuperación bendito si es que de que te sirve darte protección por un minuto a ver en el último minuto que tenes por vencer al jefe de la zona ah no hombre si hay muchos ítems que ah 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 aquí oh shit y bajamos aquí ah carajo vamos a pelear contra este y este es bravo así que vámonos y aquel es más es más bravo todavía ah pero aquí tenemos poción de salud perfecto poción de salud bueno vamos por el de abajo primero vamos y nos va calladito calladito ah ah venga pues ah no pasa le hice trígata aquí no le di ninguno calladito calladito como monjita mira que no le no le quité casi nada de vida todo está en saber moldear la salud carajo y mira y si mejor nos vamos agarras esto es un mundus perfecto y ahí abajo tenemos otro ah altar pero creo que ya lo usamos ya está encendido y listo no hace falta ponernos a pelear contra esa cosa listo que carajo por qué me 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 cura esto qué qué es lo que ando equipado ah a ver este es el que quiero a ver correcto mire que son qué es esto qué es esto a ver inmundo sastillado vámonos de aquí a ver acá élixir de recuperación bendito bien ah perfecto 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 aquí tenemos otro altar y seguramente vamos a ir a la zona donde estaba el jefe de antes y a ver yo quiero subir de nivel cómo hago para hacerlo o bueno vamos a tener que invertir esto acá a ver si podemos esto qué es fervor de la danza necesitas inmundos aumenta la velocidad de ataques débiles o fuertes consecutivos con cuchillas durante duales cuando tu ira está en un tercio imagínate cuando tu ira está en un tercio tengo que estarme fijando cuando la ira está en un tercio para atacar no te digo esto se supone que ya lo tenemos esto en forma de cuchillas duales ejecutar danza de espada sombra solitaria tras una ráfaga de ataques débiles o fuertes no terminará tu combo puedes continuar este combo de ataques débiles o fuertes después de usarla ni le entiendo a ver este a medida que tu ira aumenta mejora la eficiencia de la reducción del silencio de los ataques de uso a la cuchilla por qué no tienes algo más sencillo a ver necesito más cosas de salud recupera energía con cada uso exitoso de destello el último golpe de los ataques débiles o fuertes consecutivos se inflige maldición de miurgo al enemigo lo que reduce su tasa de recuperación de recién ok bien sí y decir evita que nuestros enemigos se recuperen más pronto si presiona equi en el momento adecuado al enfrentar a los ataques a distancia el enemigo los ataques a distancia pueden bloquearse o desviarse veamos aquí alquimia y danza de danza del luna sombría yo creo que esta es la ok esta es la danza de trono danza del trono y creo que esto es lo nuevo porque este es el nombre del dlc definitivamente ya me gasté una luna sombría que haces a ver no hay descripción el final es que no podemos usar ninguna no podemos usar nada aquí todavía ok es el que necesitaba para curarnos necesitas inmundos astillado tengo 0 o 1 4 no aumenta la capacidad máxima de pociones de salud en 1 y este mejora el efecto de las pociones de salud en un 10% ok este y este también ahora este ya no podemos ya no podemos ya no podemos ya no podemos y ya no podemos listo pues pero esos yo creo que esos 2.147 yo debería poderlos invertir descansa en el altar para recuperar salud normal energía ataque porque no me da la opción de mejorar no me da la opción de mejorar bien ni modo pues definitivamente que vamos a ir a pelear con el jefe muy seguramente creo yo y aquí tenemos inmundos astillado mira nos podemos bajar podemos seguir por ahí arriba vamos a ver qué tal que hay aquí a ver si hay lo mismo que había antes no estamos encontrando los zapitos de antes elixir de epifanía apifanía no no Ah, mira cuánta vida me quitó, hombre Ah, bueno Toma Oh, shoot Carajo Bueno Cúrate Y por eso no quise pelear con el anterior que encontramos allá Porque sé que estos bandidos son Oh, mira, va a tirar ahí veneno De nuevo Shit Me va a matar esta cosa Creo que eso va a ser esto Ataque Muerte, hombre Pero a qué hora Dios Shit Hombre Tanto Ya quedé prácticamente sin salud En mundos Bueno, quizás podamos mejorar algo A ver Creo que aquí es una poción No Oh, shit Y esto tiene que ser una poción En efecto Una poción de salud Y esta era la que mirábamos desde aquella parte, ¿no? Sí Bien Okidoki Bien Aquí había un jefe Ahí está todavía Hay otra poción Aquí está Y curémonos De todas maneras Estamos cerca del Bien Ese calerita nos va a llevar allá A donde está la hoguera Por decirlo así Elixir vigor bendito Pero vamos a ver Qué podemos hacer acá No sé si necesitamos Pelear contra este Enemigo ¿Por qué siempre se pone la mano Ahí? Mira Ay, qué bonita Ay, chicoita Qué labios A ver Pero es que Es 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 Casi no le hacemos nada Mira cuánto Cuánto le quitamos A pena Cuidado Uno, dos Tres Ok, dos Tres Bien, hombre Ajá Te vas a morir Te vas a morir Uno Dos Ajá Bien Y aquí tenemos Investiga la estatua del portador Sí Piedra de la mariposa Los obsesionados de la pesadilla Se han levantado Qué Nos puso más difícil Las cosas Creo esto Sí Creo que algo así Tenía ese efecto Eso antes En el juego Que te ponía Como más Como más difícil O sea Que jugábamos En el modo fácil Ah Dios Esto es So's like Porque les gusta Hacernos Sufrir Y yo quiero subir De nivel Aquí Y normal Cien de cien Aceptar Aceptar Que A ver Atributos A ver Creo Que A ver Si no me equivoco Recuperación Ah mira Renacemos Como con el otro traje Ok No Vamos a ponernos El que estábamos antes Este Pero yo Lo que quiero Es Subir De nivel Me parece Que antes En el otro juego Nosotros Como que Los puntos Los Invertíamos En algo Pero bien Vámonos pues A perder Todo esto No sé Si podríamos Podíamos Mejorar El Ah mira Solo Solo para esto Carajo Aquí volvemos A la estatua Donde Donde el enemigo Que acabamos De vencer Aquí antes Había un sapito Ya no están Los sapitos Así que Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y hay Mucho daño Por caída Mira cuánto daño Nos hicimos Recuperación Si Quizás en algún momento Quizás en algún momento Si ustedes se fijan En el lado izquierdo Solo tenemos Un icono Que es el de recuperación Quizás en algún momento Se nos va a aplicar O se nos va a abrir Otro icono Hay otro menú Que es el que nos permita Subir de nivel Muy seguro Más o menos Si creo que era antes Pero lo teníamos Desde un principio Ok Antes aquí estaba el jefe Vamos a ver Es el mismo El Az Az Algo así Ahora tiene dos perritos Ok señores Aquí vamos de nuevo Y esta vez Ahora sí Ya sé cómo cambiarnos A espadas duales Si se fijan Ahorita estoy con las espadas duales ¿No? Oh shit Ay por estar hablando Oiga Az 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 Déjeme explicar Cómo cambiar espadas duales Lo que tenemos que hacer es Presionar la cruz de abajo La cruz hacia abajo Y el RB Oh shit Ese último me dio duro Toma pues Oh shit Vamos a cambiar a espadita normal Ahí está un solo Tome Ouch Oh oh Se nos transformó Modo lunático Señor Qué miedo Aquí va pues El modo difícil Del juego La segunda fase Bendito Miyazaki Enseñando esas tonteras Para que después Los demás lo hicieran también Vamos a curarnos De todas maneras No nos va a curar Por completo la barra Y vale la pena curarse Vamos Quítate de ahí Oye ¿Cómo me vas a dar esos golpes tan Cúrate pues Último Ah no Creo que tenemos uno más todavía Ah Pero con esta Reflejos De manco Qué carajo Acu Ya no tenemos más Oh shit Es que estoy sin estamina Por eso es Ah pero estamos cerca De ganarle Ah Y de ganarnos también Ja ja Wow Las completas Señores Uff ¿Qué fue todo? ¿No fue todo? Come on Hombre Una animación ahí Cool No hubo nada 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 Ok pues a curarnos Y a Y todavía no podemos Mejorar Nada Vamos a descansar Resultado del desafío 1822 Tiempo 33 14 Hegan Normal Y de Lord Tiempo 33 Puntos De muerte 7 939 Eh Eh Parece que no vamos a poder subir de nivel O no sé Pero Eso Todos esos juegos que tienen Es sacar ese Sacar todo eso Nah Ay mira que Ya te manda A otra zona Ok 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 Entonces Eh Interesante Pues señores Esto es el nuevo DLC De Ah Pascal's Wagers El segundo ya que sacan este juego Lo que pasa es que la edición para PC Ya salió con el primer DLC Que fue el de Yaro Que se visitaba otra zona Y ahora tenemos este nuevo DLC Que es prácticamente Parece Parece que es el mismo juego Hubase Con la historia De Ah Elena No La La monjita esta Bien bonita por cierto Entonces Ah Vamos a dejarlo por acá Voy a Seguir jugando A ver si hay cosas realmente interesantes Nuevas Diferentes Pero Que les digo Si ustedes no han jugado este juego Señores Yo se lo recomiendo Enteramente Es un Souls-like Hecho y derecho Un poquito más lento Que cualquier Dark Souls Por supuesto A ver Este es un juego Indie Así que Pero para hacer Este tipo de juegos Si a ustedes les gusta Este tipo de juegos Souls-like Definitivamente Pascal's Wagers Tienen que jugarlo Ojalá pronto salga para PC Digo para consolas Ojalá Dios quiera que si Porque Que lástima Que los hermanos De consolas Se estén perdiendo De este juegazo Si sale para consolas Yo lo vuelvo a jugar En la consola Y Me animaría Mucho más A hacer El lore Y la historia De este juego Así que señores Pues lo vamos a dejar Por aquí Ahorita Miren Aquí los dejo Me dejan solo un momento Con Elena Vamos a conversar Nosotros Así que Bien Gracias por ver Chines video guys See you later